Cada tarde te llevamos la actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas. Sol de la tarde. Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la tarde. Lea trajo algunos kilos de más. Buenas tardes, Doña Consuelo. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos. El que va a Colombia y no trae un kilo de más, de peso, por lo que come. Ángel, Ángel, déjate el chiste. Sí. Déjate el chiste. Doña Consuelo, ¿qué tal todo? Óigame, hay dos cosas que yo no he entendido, Doña Consuelo. Quizás usted tiene una explicación por ser una persona tan informada. Sí, cómo no. Líder nacional de opinión pública. ¿Por qué tú te crees que yo oigo el sol de la tarde? Y demás hierbas aromáticas. Miren, yo no he entendido el tema de la patana que trajo los desechos tóxicos. No lo entiendo. ¿Cómo pasó y quién? No lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó la frontera? Alguien tiene que explicarlo bien. ¿De quién la compró? Eso no es como la historia aquella que usted refiere cada vez que vamos caminos pedernales. No, no puede repetirse. Y además, extraño es que esa patana fuera agarrada de este lado. ¿Cuántas han pasado? Ajá. ¿Por qué tal agarraron? No, pero la historia de la frontera es que más del 85%, oiga bien, más del 85% de lo que pasa por ahí no se agarra. No se agarra. Oye eso. O sea que... Pero que ¿quién diablo compró toda esa basura? ¿Alguien tiene que explicar eso? En un día en que dos periódicos dicen, la entrada de esa patana llena de basura, de cosas plásticas, y la basura a la entrada de Puerto Plata. La basura a Puerto Plata le pusieron ahora una mampara. Una... O sea que está atrás. La basura está atrás de la mampara. Cállese con eso, ya está puesta una mampara. ¿Tú crees que hay derecho a eso? La taparon, y por lo menos eso provisionalmente, porque la idea es... Pero hoy salió la basura de Puerto Plata. Sí, pero yo la vi, doña. Yo estuve ahí el fin de semana pasado. Ajá. Le pusieron una mampara. Oye eso. De tierra. ¿Cómo que eso resuelve? No, eso no resuelve, porque... ¿No resuelve? Es un monumento. Cuando usted entra a Santiago, se encuentra con el emblemático monumento de Santiago. Claro, claro. Cuando usted llega a Puerto Plata, se entrega con el emblemático monumento a la basura. De la basura. ¿Tú crees que hay derecho a eso? Ese tema del camión de desechos posiblemente tóxicos... David anuncia y rescata de la plazoleta a la Trinitaria. Bien por... David está rescatando todos esos espacios públicos. Muchos espacios públicos. Muy bien, David. Pero vamos a tener que... A la Duarte sí vamos a tener que acompañarlo, porque creo que no debe ir solo. No, a la Duarte tiene que ir para la Duarte, comparida. David, oye que te lo estoy diciendo que yo tuve que... Pregúntate con Ricky Paulino Zen para que vaya con medio ejército. David, yo tuve que salir huyendo porque me iban a arrancar la cabeza. Cuando fui yo de freca. Aquí ustedes... No le dieron una carrera a ustedes. Me dieron una corretía. Y venga para acá cuando usted quiera ser candidata también. ¿Usted quiere ser síndico? Digo yo, mira, buen freco. Ahí fue que me jalan. Vámonos. Yo discutiendo con ese... Con todos esos mafiosos que están en la Duarte, comparida. Muchacha. Pues tú eres loca. Ay, Dios mío. Bueno. Así que, David, ten cuidado. Tú tienes que ir con un equipo SWAT. Pero sigue haciendo lo que estás haciendo, que va muy bien. Rescata la plazoleta a la trinitaria. Mira quién está ahí, el ministro de Cultura. Sí. Está integrado a su actividad, a su labor, bien. Ay, qué bueno. Ay, sí, ojalá y le tengamos suerte esta vez con este ministro. Ay, sí. ¿Eh? Peña Consuelo. ¿A dónde? ¿A dónde yo debería estar? En Cultura, con sabrosura, sí. Mira, el PLD es el partido más aburrido que tú te puedas imaginar en esta vida. El PLD es más aburrido que un marido de 30 años, de 40 años. De casado. Ah, de casado. De casado. Más aburrido que un marido de 30 o 40 años, de casado. Porque yo no sé, el marido de 30 años, pero la esposa de 30 años. La misma gente siempre, los mismos dirigentes, los mismos discursos, los mismos funcionarios. Ay, qué partido más aburrido, Dios mío. Sigue. Pero de 30 años de edad. De casado. Ah, bueno. No, de 30 años es otra cosa. Mire, yo quiero... Hay que investigar eso más a fondo. Mire, doña Consuelo, el otro tema que a mí me preocupa, que no le veo ni pie ni cabeza, y que es bueno que lo aclaren con prontitud, es el caso del coronel jefe de comunicaciones de la Armada Dominicana. Ahora a mí me queda la sensación, después de ver al jefe de la policía, a Ardyn Batista, decir, prácticamente desmentir la versión, de que no es el... Bien, a ver. No es el... no fue un asalto, el móvil. ¿Qué dijo? Que fue... Un atentado. Un atentado. Dijo un testigo. Dijo un testigo, pero también en la exposición hoy del jefe de la policía, media mañana. ¿Qué dijo? Deja entrever que la versión anterior no satisface a la policía. Y que... La versión del asalto. Del asalto. Entonces... Que fue un testigo, dijo. Fue un atentado. Yo estaba ahí, yo lo vi. Un medio recoge la versión del testigo. Porque tú sabes lo que es un asalto. Pásame lo que tú tienes. Quítate ese reloj. No, quítate ese reloj. Quítate los pantaloncillos. Dame la cartera. Dame la cartera. Nada de eso pasó. Nada de eso. Si no... Y se fueron. Y se fueron. Entonces, dicen entonces que fue un atentado. Es digno de investigar porque es un joven militar con toda una carrera por delante que es importante que este episodio quede aclarado debidamente. Sí, señor. Así mismo es. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es la suerte de la reina? De la reina. ¿Cuál de ella? La de... No, la de aquí. La de aquí. La de Leticia. Ahí estaba para Asua. Y para Baní. Y para Baní. Y esta tarde, después de las cinco, las seis, parte a... Para que la vacunen, vacunen a esa muchacha antes de irse. Exacto. Vacunen a esa muchacha antes de irse. Por favor. Pero, ¿verdad? No, pero no te rías. Es verdad. No, no, no. No puede mandar a esa muchacha así para allá, ¿eh? Para allá de vacío. Le tienen que vacunar y darle un esquimalito para que vaya a preparar para allá. Eh... Para que comience el proceso de... Ay, mi madre. Ya tú sabes, esta española, acostumbrada, ya tú sabes, aquella... Y ella que... Sí. Ella es muy delicada. Parece anoréxica. Tú sabes que creían que era anoréxica, ¿eh? Sí, sí. Qué envidia, ¿eh? Flaca. Ellas decían que era anoréxica. Los huesitos. Que no es anoréxica, porque los anoréxicos tienen un temperamento muy... Muy irritable. Pero decían que era anoréxica. Diana, Diana, Diana. Ay, pero Camila, tú sí eres fea, hija. Pero, Camila, esos sombreros que te pones, yo no sé... Yo creo que el sombrero le quedaba grande, era, ¿no? El problema es como que el sombrero le quedaba grande. No era que estaba feo el sombrero, doña. No, pero ella... Lo que faltaba era cabeza. No, no, no. Ya todos los sombreros... Yo la busqué y dije, voy a buscar a Camila. La busqué joven. Es fea. No. La busqué a la mediana edad, cuando se casó. Doña... Es fea. Doña, para los gustos se hicieron los sabores. Sí, eso es verdad. Para el deleite de los colores, don Camila. Mira, mira. Esa es fea desde que nació. Entonces, mal vestida. Sí. Mal vestida. Entonces, tú estos sombreros... Yo no, eso no puede ser. Diana, que era preciosa, eso uno nunca entiende. Diana era bulímica. Y sufrió con la bulimia mucho. Era bulímica. Y Leticia parecía anoréxica, pero... Pero la verdad es que son unos modelos estas muchachas. Pero bien. Y muy... Porque tú sabes lo que es. Las reinas no se tocan. Así de que... ¡Ay, cómo tú estás, Leticia! Un abrazo. Bueno, pues ella cogió muchos abrazos. Ella cogió muchos besos y abrazos aquí. Ella cogió muchos abrazos. Ella grajió bastante. Sí, señor. Ella grajió mucho. Sí, grajió a la barra. Ella le contó muy bien. Si no sabía lo que era el grajo, aquí lo va a inconocer. Para que quede claro. Sí, sí. Lo que parece que ya sí está salvado es el tema de la ley de partidos políticos hoy y agrupaciones. Bueno, ojalá. Ya está definido. Decía Andrés Bautista, con quien conversé hoy a la una de la tarde en mi programa de televisión. Un abrazo a don Andrés Bautista. Un abrazo. Qué hombre. Debería ser candidato presidencial. Tiene todo el perfil. Tiene todo el perfil. Honesto, hombre de Estado. De trabajo, de Estado. Con principio. Con principio. Andrés Bautista. Valor familiar. Así mismo. Moca sabe quién es Andrés Bautista. Mira, eso es un estrella. Yo lo dije hoy en el programa. Usted debería ser un candidato presidencial. Mira, Ángel. Y yo sé que él va a salir bien de lo de Breck. Sí, claro. Y no puede ser posible. Ese caso en el tema de él debe ser archivado ya. Sí, señor. Y descartado al momento de presentar querella. Usted lo va a ver. Entonces, yo le decía, Andrés, que Ángel Acosta, que tú, yo le dije a mi compañero de sol y de aquí de este programa, porque tengo que decir así, que es verdad. Bueno, arreglame el mundo, arreglame el mundo. Entonces, yo le decía, Ángel, que fue el que presentó la ley de partidos políticos cuando fue diputado. Y él me dijo, sí, es así. Con el apoyo de él. Y te mandó muchos recuerdos, sí. Claro. Ángel insiste, y él también, en que lo importante es el reglamento. La ley electoral. La ley electoral, perdón. Sí, claro. La ley electoral. Dice, mire, le han dado importancia y el PLD le ha dado importancia. Para entretenernos. Eso dice él. Pero lo que tiene importancia es la ley electoral. Cómo deben regirse las elecciones, las candidaturas, el dinero, cómo se gasta. Las garantías electorales que demandaba doña Milagros Ortizbos no es en la ley de partidos, es en la ley electoral. Eso mismo dijo Andrés Bautista. ¿Usted quiere que el presidente de la República se retire de las campañas, de las inauguraciones, tres meses antes de las elecciones? En la ley electoral. Es que el gasto no puede exceder de mil millones de pesos. Oye, tiene una explicación sobre eso. Que yo le dije, pero ¿y por qué el PRM no ha cogido esa bandera? ¿Eh? Porque se han dejado arrastrar del PLD. Es que ahí es la inteligencia del PLD. Sí, es que tiene un equipo de comunicación fabuloso. Lo que no tiene el PRD, ni el PRD, ni el PRM. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El único partido que tiene un equipo de comunicación fuera de serie, extraordinario, es el PLD. No, y que han estudiado comunicación. Y que han estudiado comunicación. Y le dan la importancia que tiene. Estudiaron comunicación y la aplican. Después, el PRD, PRM, Partido Reformista, ninguno. El PRD... No sabe nada de comunicación. No tienen equipo de comunicación. ¡Vámonos con ustedes! ¡A llamarnos! Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Estamos, señores, con ustedes, Periodismo Ciudadano. Buenas tardes, adelante. Doña José, no me he reído tanto con usted. ¿Quién habla? Usted sabe lo que son los grajos europeos. La reina tiene que haber probado mucho. Porque ya antes de reina... Pero el europeo no es grajo. El euro... Que... Que... Miren. Que hieren, es verdad. Pero hieren a leche corta. El grajo de nosotros es de cebolla. Pero el de ellos es como de leche corta. Jesús Santísimo. Esos franceses, si hieren a leche corta... ¡Guácala! Porque no se bañan. Buenas tardes. Jesús, doña Consuelo. No le diga así a esa gente. Ay, pero es verdad. ¿Cómo está usted? Adelante. ¿Y Ángel? ¿No está por ahí? Ángel salió un momentito. Sí, dígale. Ese duro lo estoy escuchando. No, yo estoy llamando. No es para hablar de Leoneo. No es feliz. No, no importa. Adelante, adelante. No es para hablar de Leoneo. Leoneo no lo ataja a nadie ya. Ya no lo ataja a nadie. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Así mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Bueno, dice que hay un millón, dice este muchacho Jiménez, que tienen ya un millón de firmas en el PLD para la candidatura del doctor Leonel Fernández. Dijo esta tarde. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas, doña Consuelo. Manuel Sández, de Chemo. Hola, Manuel. Adelante, Manuel. Hablando de candidatura, Moca está que brinca de alegría con el anuncio del licenciado Carlos Amarante Vare. Que también va a rodar por el ruedo presidencial. Y qué bueno que el PLD se esté democratizando así. Porque fue como dijo Leonel. Si es una fábrica de presidentes buenos, vamos a pirar. Vamos a pirar los hombres buenos. Y a la verdad que Carlos Amarante... Viene Carlos, viene Carlos. Así mismo es. Tremenda experiencia política. Oiga, en Moca está considerado como el político más ingenioso que tiene la provincia de Payá. Y uno de los más, de los más talentosos del país. Así que Moca está que brinca de alegría con el anuncio del licenciado Carlos Amarante Vare a tirar su candidatura presidencial. Bueno, pues ya te tiene a ti de activista. Qué bien, buenas. En Moca hay otro candidato excelente también en la provincia de Payá, que es Andrés Bautista. Hasta ahora presidente del PRM. Excelente. Fueron un excelente candidato. Sí, perdón. Sí, perdón. Buenas tardes. Un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Sí, buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo está usted? Ay, bien, gracias. Doña Consuelo, mire, yo le estoy llamando. Yo soy médico, doña Consuelo. Sí. Sí. Yo escucho mucho y yo sé que mi clase tiene que corregir muchas cosas. Sí. Yo sé que los médicos tenemos que aprender un poquito más de sensibilidad y sé todo eso. Pero mire, doña Consuelo, a mí me preocupa algo que está pasando. Colega mío, yo tengo 34 años, doña Consuelo, y soy internista, neumólogo, intensivista. Sí. Y usted ve todo eso que está pasando en la frontera y los pueblos lejanos, doña Consuelo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que todos los especialistas no queremos pasar de la provincia de Bahía ni de Santiago. Ah. Porque es que el Estado no nos quiere pagar, doña Consuelo. Colega mío con altas especialidades, prefieren este Estados Unidos a Europa. Sí. Porque tú no puedes mandar, y escúseme que le tome tiempo. No, 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 adelante, eso es importante. Mire, usted no puede mandar a un negro cirugano de la piña pagándole 40 mil pesos, doña Consuelo. Ay, no, ay, no. Usted no puede mandar... Pero, ¿y no tienen unas bonificaciones? Sí, nada, Consuelo. No, es que eso no existe, doña Consuelo. No. Aquí cualquier político se reúne en una cena y le dan 20 mil pesos de diárticos, doña Consuelo. Sí. Mire, yo sé que tenemos que mejorar, pero el México Dominicano es un héroe. Nosotros no tenemos incentivo por procedimiento, no tenemos incentivo de combustible. Sí. Mis colegas jóvenes no tienen deseo, después que se mueran nuestros profesores como José Joaquín Pueyo, que Dios los conserve por mucho tiempo, quieren ejercer. Sí. Aquí los especialistas que nos estamos formando afuera, no queremos ejercer, porque sencillamente el Estado no le interesa verlo como un bien de la sociedad. Sí. Hay una fuga de cerebro increíble. Sí, sí. ¿Usted cree que es justo, doña Consuelo, que no haya verdaderos intensivistas en la atención sul profundo? No, 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 yo lo entiendo, yo sé, yo viajo el país. Usted tiene razón. Sencillamente, doña Consuelo. Mire, llamó ayer una señora aquí que fue, pero usted dice en el país, en el sur profundo y esto. Mire, ayer llamó a una señora que llevó un herido de accidente. Primero lo llevó al Marcelino Vélez. Correcto. No había, ahí no hay tratamiento para los traumas así. Correcto. Se lo llevó al Moscoso Pueyo, fue que se lo llevó aquí al, al, al Moscoso Pueyo no, al Darío Contreras. Darío Contreras, correcto. En la madrugada y había una doctora, sabrá Dios si es un estudiante o qué, y otra durmiendo en un escritorio. No atendieron al muchacho. Eso es grave. Que nosotros le estamos diciendo, fue el sábado a las dos, tres de la mañana. Eso es grave. Para que averigüen quién fue que recibió a ese muchacho ahí. Y usted sabe qué está pasando con eso, doña Consuelo. Sí. Nosotros como médicos no estudiamos pensando en hacer fortuna. Pero la verdad es que la medicina exige un gasto profesional. Así es. De actualización y profesionalización. Y no nos quieren valorar. Y vuelvo y le repito. Sí. Sé que mi clase tiene que mejorar muchas cosas. Sí, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por esa conversación. Muy interesante y muy justa. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Señor, Radamés Jiménez, ustedes saben que fue procurador en el gobierno de Leónel de la tendencia del doctor Leónel Fernández, de partida del doctor Leónel Fernández, y abogado de él. Sí, ahora mismo dice que tiene un millón de firmas para la candidatura de Leónel. Buenas tardes, adelante. Que tienen un millón de firmas para la candidatura de Leónel. Sí, señor, dice él. ¿Este dijo que le corren a la primaria abierta? A mí no me pregunte que yo en su vida privada nunca me he metido. Buenas tardes. Buenas tardes, querida. Saludos. Ingeniero Contreras. Ingeniero Contreras, caramba. No la llamo más para no empalagarla. No, 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 ingeniero, se le quiere, adelante. Recordando al maestro, vamos a decirle así, porque hay maestros en la política, ¿verdad? Sí. Y el doctor Balaguer fue un maestro de la política. ¿Quién? El doctor Joaquín Balaguer. Sí, fue un maestro de la política. A tal grado, a tal grado que el PRD lo declaró padre de la democracia. Sí. ¿Verdad? Fue así. Y eso que al que Balaguer subió fue a ustedes, al PLD. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Sí. Dijo dos cositas que yo todavía las recuerdo. No se debe cambiar de caballo cuando se está cruzando. Pero venga aquí, Ingeniero Contreras. Entonces, ¿qué usted quiere? Que Danilo se postule para un tercer periodo. Vamos a hablar claro. Cuando se está cruzando, río revuelto. No, no, no. Pero usted, pero ahora déjeme, déjeme el refrán. ¿Usted quiere que Danilo se postule un tercer periodo? Bueno, si al terminar de contar los números, es a él que le dan. Pero que ya no puede. Habría que cambiar la constitución, Ingeniero. La constitución la escriben los hombres y los hombres también la pueden reescribir. Que usted constitución, eso es Cristian que le está boceando desde allí. ¿Dónde está Cristian? Cristian está aquí, míralo aquí. Hacía mucho que yo no lo oía. Porque este país se jodió por no respetar la constitución. ¿Usted qué está abogando por eso? Por Dios. ¡Ay, mi madre! Oiga todo el boche que le han hecho, Ingeniero. Porque el hombre escribe, el hombre lo puede reescribir. Bueno, Ingeniero, eso está fu... Así no, Ingeniero, así no. ¡Buenas! No, yo creo que no es conveniente. ¡Ay, Seneida! ¡Seneida! ¡Dime, Seneida! ¡Vuelve y vuelve, Consuelo! ¡Está bien, Seneida! ¡Dios te bendiga, Seneida! ¡Ay, pero no seas tan aburrida, hija! ¡Buenas tardes! Quiero decir, doña Consuelo, saludo. Saludo, señor. Y saludo a Cristian también, que lo oigo por ahí boceando. Sí, Cristian está aquí boceando, ¿verdad? Miren, yo le digo una cosa... Cristian, tú viste lo de Radamés Jiménez, que tiene un millón de firmas, Leonel. Sí. Y dice que a lo interno del PLD. Bien. Diga usted, señor. Mire, yo solo quería decirle a usted lo siguiente. Diga usted. Y a Cristian también. Sí, Cristian. Si la oposición no construye un discurso que conecte, que convenza y que indique que el camino a seguir es otro, yo soy de los que estaría de acuerdo en dar mi voto, porque así sea por una única vez. Sí. El presidente Medina continúe en el poder única vez. Lo entiendo. Lo entendí perfectamente. Usted tiene mucha razón. La oposición no tiene discurso. La oposición no tiene el discurso para presentárselo, ni tiene la empatía para presentárselo al pueblo. Estoy de acuerdo con usted. Tiene que trabajar ese discurso, tiene que trabajar esa unidad. Buena. Y eso lo hablé con Andrés Bautista hoy. Y él está muy claro. Debería ser candidato presidencial Andrés Bautista. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo de Estradel. Hola. ¿Cómo está ahí el patrón? 22, adelante. Todo bien. Doña Consuelo, vamos a ver si le vamos a robar. A ver, yo me voy a arrodillarme a ver a Olga Fernández. A Olga Fernández yo lo voy a ver el viernes. Y por mi madre santísima que vamos a tener un pleito. Si no le busque esa bomba a piedra gorda. ¿Cuál es con Doña Consuelo? Se dañaron las tres bombas. El IAD dijo que ellos no tienen que ver con esa vaina. Porque no le importa tampoco. No le importa a nadie que ustedes los de piedra gorda, los de Duvergé, no tengan qué carajo producir. No les importa. No les importa. Dime. Tengo un pique. Dime. A mí lo que me indigno es lo siguiente. Dime, 22. Entonces aquí en Duvergé hay una situación, ¿tú cuál es? Sí. Cuando Dionisio 22, el hoy alguna obra que se va a entregar o que esté entregado por la lucha de uno. Sí. Aquí hay tanta gente tan mal en este pueblo. Que no le... Me satanita. Ya que esté rastrero. Eh, eh, lambiendo. Porque ni hacen ni le han controlado. Pero acuérdate cuando fuimos al hospital, que vino la enfermera a decir que fue por ella que se hizo el hospital. Que tú le dijiste, por mí no, ¿verdad, pendeja? Oye, el próximo sábado... Que le echaste un bocho a las enfermeras que estaban ahí, que dijeron que el hospital se hizo por ella. Y a ti ni te mencionaron. Oye, yo estaba ahí, 22. Oye, el próximo sábado, a las 10 de la mañana, oiga, Imaní deseaba una funeraria, y le ha hecho una funeraria a dos niveles con cuatro capillas. Pero, tío, ¿qué la construyó? ¿Quién? Sí, cita que hizo el señor de la República, Imaní se la pidieron. Y la comisión presidencial que dirige el licenciado Francisco del Valle se la construyó. Y el Estado... ¿Y qué es la comisión presidencial? Ay, pero cuántas instituciones, cojo yo. Comisión presidencial que diría el licenciado Francisco del Valle. Francisco del Valle. Sí. ¡Francico! Búscale la bomba, ya que Ojo no la quiere buscar, y el IADé tampoco. Oye, este señor de Neiva, y ha hecho muchas obras en Neiva, este señor de Neiva. Pero que le busque la bomba a ustedes, cojo yo. Estamos en eso, te lo voy a desear. Porque el IADé no la va a buscar, ellos dicen que ese proyecto no es de ellos. Olga Fernández dice que el INRI no tiene cuarto, y ustedes fuñíos en el medio, los campesinos. Claro, para adelante, para adelante. Pues entonces la comisión presidencial, esa porquería, yo no sé lo que es, el que sea, que le busque la bomba a ustedes, para que ustedes trabajen, cojo yo. Está bien. Que les pique. Gracias, 22. Vámonos entonces.